¡Buenos días, tardes, gente! ¿Cómo estáis? Soy Dovale y hoy os traigo un vídeo donde os explico todo lo que necesitáis saber sobre la nueva actualización de los biomas en Worldbox. Sé que llega un poco tarde este vídeo, está un poco out, pero bueno, mejor tarde que nunca, ¿no? Así que venga, empezamos. Antes de nada, simplemente deciros que el juego ya está en Steam, por eso de que si estabas esperando a que saliese o te llama la atención y lo quieres probar, pues que sepas que ya la tienda oficial de Steam lo puedes comprar. Vamos a empezar diciendo que esta actualización se ha centrado en añadir un montón, pero de verdad una burrada de biomas, la cual da un montón de variedad al juego y vamos a ir paso por paso viéndolos todos. En primer lugar tendríamos el bioma que pone semilla de hierba, que es el bioma normal que teníamos de bosquecitos y tal, está bastante bien. Ahora también hay como diferentes flores, como rosas o amapolas puede ser, I don't know, pero bueno, está bastante curioso. Luego tendríamos el bioma de la sabana, que como veis aparecen los árboles estos enormes, de troncos enormes, como a lo mejor estaban los lémures, ¿no? En Madagascar, los típicos árboles de acacia, están bastante genial. Y además en estos biomas se spawnean lo que serían los rinocerontes, las hienas y diferentes animales nuevos que han metido al juego, los cuales veremos a continuación. Luego tendríamos el bioma de las setas, que fijaos, tienen por aquí unas ovejas de color rosa, está bastante bien. Me recuerda al bioma también que hay en Minecraft, ¿no? De esto mismo, está muy guapo. Luego tendríamos como un bioma de hadas o encantado, donde aparecen aquí las hadas, como propiamente se dice, ¿no? Mariposas, etcétera. Mola un montón, incluso como que desprende como una neblina. No sé si os da la misma sensación a vosotros, pero es como que subiese una neblina en lo que sería este bioma y le da un toque encantador. Luego tendríamos el bioma de corrupción, el cual como veis aquí tiene este toque morado que está guapísimo. Hay por aquí como una especie de calaveras, de verdad está genial. Es como que se respira un ambiente muy tétrico y fijaos los árboles están todos medio muertos, está muy guapo. Luego tendríamos el bioma de los pantanos. Nos va a aparecer por aquí un slime o algo. Yo os digo que está genial. Esto que veis aquí como si fuese un agua, realmente no es agua como para nadar, es simplemente, por así decirlo, como la hierba que hay en este bioma. Es de este estilo, lo cual hace que le dé ese toque bastante guapo. Incluso imaginaos el nivel de detalle que tienen aquí los árboles, que están como coloreados como si fuese el relieve, ¿no? De los charcos estos, tienen los juncos, no sé, nenúfares. Está muy bien hecho, creo que es el que más me gusta de todos los biomas. Luego tendríamos el bioma infernal del infierno. Está, lo que os digo, este no es que me termine de convencer mucho, sí que está muy bien, pero podría estar un poco más detallado. Tienen por aquí, como veis, como si fuesen los... ¿Cómo se dice? El espíritu de fuego, el Clash Royale, me suena mucho a ello. Pero bueno, está bastante guapo y desprende, como veis aquí, las partículas estas de Fuegote. Y luego tendríamos, por último, al bioma de la jungla, que como veis por aquí aparecen lo que serían perros, gatos, también aparecerían los monos. Está bastante guapo. Y los árboles también molan mucho. Tienen aquí los detalles como de las lianas, las frutas, no sé, está muy, muy, pero que muy bien. Y estos, chicos, serían todos los biomas que han añadido nuevos a World Box. Pues vamos a ir pasándolo otra vez para que lo podáis ver con detalle. Aquí tendríamos el bioma normal, la sabana, el de los hongos, bioma encantado, por aquí tendríamos el tenebroso, el pantano, el inferno y, por último, el de jungla. Un rasgo que puede pasar desapercibido, pero que yo creo que es muy importante mencionarlo y que, la verdad, yo lo agradezco bastante, es que tú ahora, para generar un terreno, no basta con echarle agua. Por ejemplo, tenemos un terreno y antes, al echarle agua, ya iba creciendo la hierba poco a poco. Ahora, con la implementación de los biomas, tú tienes que implantar primero la semilla que quieres que crezca en ese terreno. ¿Veis? Y se hace directamente. Esto, de verdad, lo agradezco un montón porque antes tenías como que crear el terreno y estar mojando y mojando y mojando para que vaya creciendo el agua y muchas veces tardaba en crecer. Y fijaos esto, lo rápido que se hace. De verdad, para todos aquellos que creen mapa, yo creo que esto es, vamos, lo mejor que podían haber añadido. Bueno, luego también, como curiosidad, han creado o han separado lo que sería fertilizar plantas o fertilizar árboles. Es decir, tú ahora puedes llegar aquí y decir, yo solo quiero que en esta zona crezcan plantas para, no sé, hacer una zona más bonita, o un prado, o lo que sea. Y como veis, crecen solo plantas. Y, obviamente, si fertilizamos árboles, van a crecer únicamente árboles y fijos en qué cantidad. Esto es algo muy bueno y le da un toque de personalización, ¿no?, a World Box, que yo creo que lo hace mucho mejor a la hora de crear mapas más guapos porque tú puedes decir, pues mira, aquí tenemos un bosque, aquí tenemos un prado, no sé, está muy, muy, pero muy bueno estas nuevas mecánicas que han añadido al juego. Luego tendríamos como animales que han añadido el rinoceronte, que es que se ve guapísimo, el búfalo, me encanta, la hiena es mi animal favorito, o sea que no os podéis imaginar lo contento que estoy. Luego tendríamos el perro, que como teníamos el gato, no entendía, es verdad, nunca llegué a esa conclusión de por qué no teníamos un perro. Luego el macaco, es increíble, el zorro tiene un sprite guapísimo. Y luego han añadido la serpiente, el cocodrilo y la rana, que como reptiles me encanta porque sí que es verdad que no teníamos reptiles como tal. Y han añadido, bueno, sí, teníamos la tortuga, disculpadme, pero han añadido como tres reptiles que están bastante bien, ni la serpiente y el cocodrilo, sobre todo el cocodrilo, que eran guapísimos en el juego. Han cambiado el sprite de las torres invernales y de las torres infernales, y luego han añadido tres monstruos los cuales tienen una mecánica muy similar, que sería la biomasa, la super calabaza y el cibernúcleo. Estos tres nuevos monstruos actúan de una forma un tanto específica, ya que tú los colocas en el suelo y ellos van a generar una versión en miniatura de ellos mismos que ataca a todo el que se acerque. Y así funcionan exactamente los tres. La biomasa va a generar sus pequeños ojitos, ¿no? El cibernúcleo robot y la super calabaza, pues pequeñas calabazas en miniatura que van a ir atacando a la gente. Y ya digo, puedes poner tres en cada lado y se van a ir atacando mutuamente y es una locura. Sobre todo el de robot es el que más me sorprende, porque sí que es verdad que no tenemos robots en Worldbox y a mí me gustaría ver un robot como tal. O, ya se comentó en algún vídeo que os dejaré por aquí arriba sobre cinco cosas que queremos ver en Worldbox, molaría ver una especie de Transformer o de Jager, en plan los de Pacific Rim, ya que tenemos un Crabazila, pues también molaría tener un Jager que le haga frente. Como último dato curioso de esta actualización, podemos decir que todavía nos han desbloqueado las cuatro interrogantes que tenemos en la sección de los reinos, que seguramente lo vayan desbloqueando poco a poco y que será la próxima gran actualización de Worldbox. También tenemos un nuevo tamaño de mundo, el cual sería Izeberg, el cual es enorme, es el que estáis viendo ahora mismo, y la verdad se agradece porque para crear mundos tan grandes como este se hacía falta un mod que modificase en el tamaño de los mapas. Por último podemos decir que ahora Worldbox tiene auto guardado, cosa que de verdad yo agradezco inmensamente porque cuántas veces se me habrá borrado un mundo sin querer, y aparte puedes descargar y cargar diferentes mapas directamente en la nube. Pues nada gente, este sería el vídeo, esto es todo lo que ha traído la nueva última actualización de Worldbox, y yo os digo que se vienen cositas porque con tantos animales, tantos biomas, va a dar un montón de variedad al juego y pueden salir gameplays bastante guapos o diferentes historias. Así que nada más gente, espero que os haya gustado el vídeo, espero que a pesar de que haya llegado tarde os haya resultado útil, y pues nada, nos vemos en el siguiente, os mando un abrazo, un buen saludo, cogemos con más gustos de las tres cosas y os mando unas felices fiestas. Adiós.